Bueno mi gente, lo primero que quería era saludarlo y darle las gracias por estar por acá de nuevo con nosotros, antes de pasar a la acción y ver cómo cogimos las últimas barracudas por la noche, quería explicarles algo rápido, este video lo queríamos hacer de día, es decir, capturando las barracudas de día para poderles mostrar mejor todo, pero el último día que fuimos a pescar fue una noche extremadamente buena, llenamos rápido las cuotas de los peces y no teníamos ya nada más que virar para atrás, también mi esposa se sentía un poco mal, empezó a vomitar, entonces decidimos hacerlo de noche, lo único malo es que no se veía ciertas cosas, no pude explicar ciertas cosas que voy a tratar de explicárselas aquí rapidito, primero que nada, para cogerle el equipo les aconsejo una línea fina, una vara fina en la punta para poderla trabajar, también les aconsejo una línea fina, no una línea gruesa, vamos a decir, si es break de 25 a 30 libre está bueno y monofilamento unas 25, 30 libras también está bueno, ok, a mí personalmente me gusta más usar el break adentro, cuando yo voy a pescarla adentro en el barco, si fuera a cogerla donde hay estructura, donde puede enredarse puente o cosas así, uso el monofilamento porque saben que es mucho más efectivo para eso, ok, dicho eso, quería también decir que la manguera tiene unos plomos muy pequeños, a veces no es lo suficientemente pesado para hacer el lance que queremos, entonces de la línea principal a la manguera, antes del quita vuelta yo coloco un plomo un poco más grande para poder tirar lo suficientemente lejos, también hay que tener en cuenta que la forma de pescar la barracuda hay que visualizar el pez, es decir, no es tirar a lo loco, hay que ver el pez, si no está viendo el pez es difícil conseguir una barracuda con este tipo de pesca, ok, entonces por lo tanto, cuando usted ya la visualizó, tiene preparada la línea, la va a tirar por encima de ella, cuando ya la tiro por encima de ella, lo que va a hacer es, automáticamente baja lo más pegado al agua posible, vamos a decir que la tiramos recta, me quedo aquí recta, me queda aquí recta, entonces vamos a hacer esto, ok, miren, fíjense en la posición que voy a coger, entonces yo no voy a hacer así, ni recoger así, porque así no, no, hay que tratar de simular un pez herido, entonces lo que vamos a hacer es, un, dos, recogemos, un, dos, recogemos, cuando yo hago un, dos, eso va a alar un poquitico la manguera, entonces quizás haya que recoger un poquitico más rápido para poder recoger el break que soltamos, ok, el hilo, el monofilamento, lo que sea que estamos pescando que quedó más hacia allá, ok, otra cosa es cuando la barracuda ve que se para, por lo general ella llega y cuando ya está, ahí está el parón que usted vuelve a salir, ahí es cuando le ataca, eso lo hace mucho, 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 les vuelve loca, les digo más, yo les puedo asegurar que este es el mejor señuelo para capturar la barracuda, yo este señuelo con lo único que he capturado es barracuda, nunca he podido capturar más nada, si alguno ha cogido otro tipo de pez con ese señuelo, por favor, déjenmelo saber, pero para la barracuda es el mejor de todo, y ya vieron que no hay horario, lo mismo de noche que de día, ustedes van a ver ahora en el video, tres y media de la mañana, dos, dos pico en menos de diez minutos, la primera pelea no la pude grabar, porque mi esposa estaba vomitando en ese momento y no la pude grabar, pero si grabé la segunda pelea completa, de la primera, al final le voy a poner el pedazo donde la sacamos, para que vean que estuvieron bastante buenas las dos barracudas, pero la primera pelea no la pude grabar como tal, nada más grabé la segunda, le pido disculpas, por último quería decirle que un suscriptor de España me preguntaba por el ancho de la manguera, me decía 12 milímetros, bueno, yo lo máximo que él, el máximo del ancho que él ha llegado a usar 0.9, pero creo que si es suficientemente flexible, de 1.2 debería trabajar bien, porque ese pez es bastante, la boca es bastante grande y es agresivo, pero nunca lo he probado, ahora lo otro que quería, por último para decirle, es un favorcito, por favor mi gente si pueden regalarme un like, se lo agradecería mucho, es de mucha ayuda para este canal, que estamos empezando y queremos echar para adelante, también mi gente, si no se han suscrito, por favor vayan a la campanita, suscríbanse, me ayudarían un montón y por último, muchas gracias por estar aquí con nosotros y ahora sí vamos a ver cómo capturamos las picuas las otras noches, que gracias al Capi Gerandi, que fue el que pudo, el que me hizo el favor de trabajarlas para yo poder grabar, ah, por último, yo me refiero a trolear en el video, eso está mal usado el término, ya que trolear es con el barco andando, quiero aclarar eso, yo me refiero troleando es cuando estamos recogiendo, que pasa, si digo spinning es en la orilla, entonces no sé el término correcto y yo me refiero trolear cuando hacemos esto y recogemos, disculpa mi gente por eso y de nuevo, nos vemos, gracias bueno mi gente, por aquí vamos a poner la que hice en el video, se recuerdan esta que fue la del video que hicimos, aquí la vamos a probar, aquí va el técnico a probarla, toma la verdad, confía en mi, confía en mi, confía en mi, confía en mi, confía en No veas que no te vaya para ir seguido en la mano. Déjame ponerte a grabar para que si coge la pico. Mi gente, básicamente lo que hay que hacer es estirarla y trolearla. Cuidado. Estirarla. Y esta espuela la vienen trolleando a ver. Es bien esa noche. Pero la van a ver cuando se viene acercando. Ahí si sabe el riego. Un día que vengamos de día voy a hacer el video como es que trabaja bien. Pero básicamente es así. Se tira y se viene recogiendo trolleando en esa forma. Y vean como se viene moviendo en el agua. Un saludo. Un saludo. Un saludo. Un saludo. Un saludo. Un saludo. para que vean la manguerita en acción la segunda de las 8 vamos, vamos, yo también ahí la tiene a la carita no, no, a serie no no, a serie, está igual que el técnico a serie vamos, a bien, ahí viene vamos, a bien, a bien la segunda con la misma manguerita que hicimos en el video la misma manguerita, mira la misma video miren mi gente, la segunda de la noche con la misma manguerita y vamos a tirar la manguerita vamos a tirar la manguerita vamos a tirar la manguerita la segunda de la noche con la misma manguerita que hicimos en el video mostrando como funciona la segunda de la noche con la misma manguerita miren ahí, el video, ahí está, un poco maltratada porque ha peleado dos juguetes para Cuba para que vean lo efectivo que es de noche, 3 de la mañana, 3 y cuarto de la mañana para que vean lo efectivo que es vamos a tirar la manguerita del video para que vean en acción la manguera del video el señor Gerandi le dio uso a la misma manguera que hicimos resistió bien una picúa bastante grande cojela ahí Gerandi y tirate una foto y para el carrero cuidado que se tienen los dientes tranquilo que se embarraron tírala ahí mira vamos a tirar la palma cuida de allá jaja 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 Gracias por ver el video.